La Diputación de Ciudad Real apoya el trail de los castillos que se desarrollará los días 3 y 4 de mayo con el objetivo no solamente de potenciar el deporte popular, sino de promocionar también los espacios naturales de la provincia. David Triguero, diputado responsable de deporte de la institución provincial, junto a los organizadores de la prueba José Luis Romero y Francisco Rodrigo, ha dado a conocer esta nueva actividad que viene a sumarse a esas otras modalidades de carácter popular con las que ya colabora la Diputación. Desde la Diputación Provincial, en la apuesta que viene manteniendo por el deporte popular, al igual que estamos potenciando y manteniendo nuestro apoyo con los distintos circuitos populares que ya existen en la provincia, como son el Open de BTT, el circuito de carreras populares y el Trijote Series, que es un circuito de duazlón y triazlón, vemos interesante que con este trail de los castillos, con distintas carreras de montaña que ya existen dentro de la provincia, por el Valle de Alcudia, por el campo de Calatrava, por la Mancha, creemos que puede ser interesante que pueda surgir un nuevo circuito popular de carreras de montaña de trail y, sin duda alguna, si estos organizadores de todas estas pruebas se ponen de acuerdo, si les parece bien, la Diputación Provincial estará padrinando, por supuesto, como no puede ser de otra manera, también un circuito de carreras de montaña. Romero, como representante de Explora Activa, empresa de turismo activo que organiza el Ultratrail de los Castillos, ha explicado que se trata de un modelo de carrera totalmente novedosa en la provincia de Ciudad Real, dirigida a todas aquellas personas que deseen participar en una verdadera aventura que ofrece diferentes modalidades adaptadas a diferentes perfiles de atletas. Ha indicado que la carrera no ofrece demasiada dificultad porque transcurre por caminos bastante llanos en los que se realza, además, el valor arquitectónico de los castillos y los parajes naturales de la provincia. Además, en este Ultratrail se unifican deporte, cultura y solidaridad, porque parte de la recaudación se destinará a la ONG de Miguel Turra, Sonrisas y Montañas. La distancia a recorrer de 68 kilómetros se podrá realizar en varias modalidades, Ultra, Starter y Kid. En cuanto a los precios, las inscripciones van desde los 2 euros para los pequeños hasta los 79 para los que elijan la modalidad de las dos etapas si se registran antes del 21 de marzo. A partir de esta fecha, el precio se incrementa.